Buenas tardes Los alumnos, 40 alumnos, con sus mochilas y con encapuchados. Entonces, por eso que esto, como vinieron, seguro que en la mochila vinieron con piedras, pues. Por eso tenían que, esto que se llama, tenían que romper toda la luna. Cuando una señorita gritó, empezaron a escaparse por allá arriba. Los alumnos acá en el colegio de prensa había bastantes. O sea, la gente, como estamos aquí en la cuadra, vinieron los estudiantes en abajo, dijeron, ¿no? Nosotros solo le hemos visto escaparse por arriba, por abajo. Así ha sucedido, señor, pero si no, han venido a romper, si no. Había una señora anciana, ahorita hubiéramos estado lamentando, herido, o así, porque había una señora de mayor de edad. Por eso los estudiantes deben medir, deben conversar, deben dialogar. No debe ser la violencia, señores, la violencia, ¿a dónde vamos a ir? Ellos son estudiantes que ellos, nos debe educar más, sino a nosotros, al pueblo.